Por realización del evento por los derechos humanos en Tuluá el día 10 de diciembre en Tuluá fue el colectivo nacional de hombres por la defensa de los derechos en todas sus formas por la mujer y también de los hombres. Samuel Palacios hace parte de este comité en calidad de comunicador y a la vez jefe de comunicaciones de la personería. Balance de lo que fue este evento para los tuluños. El colectivo nacional de hombres contra la violencia de género hizo presencia también en este evento en conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Vemos de mucha importancia que la personería municipal de Tuluá haya promovido este encuentro de defensores y defensoras de derechos humanos, igual que por primera vez en la historia de Tuluá se haya hecho un resumen y una presentación de lo que es la vulneración de derechos humanos en este municipio. Nos llama de una manera asombrosa que no hayan cifras claras y concretas acerca de la violencia contra las mujeres que se registran en el municipio de Tuluá. Hay unos registros que es lo que se presentó por parte de la personería municipal y sin embargo allí en estas cifras a medias que fueron recogidas por la personería municipal y en donde solamente se refleja lo que tuvo que ver con la violencia que recibieron las entidades prestadas de salud. Ya esas meras datos estadísticos son aterradores. En tan solo un año, más de 300 mujeres que hayan acudido a las clínicas, a los hospitales, a ser atendidas producto del maltrato contra ellas, es un dato que a la sociedad civil en general nos tiene que preocupar y nos tiene que servir de reflexión en el entendido de que tenemos que asumir acciones positivas que permitan erradicar la violencia contra las mujeres. ¿De qué manera ha servido el colectivo de hombres por la defensa de los derechos en equidad y género para, por ejemplo, evitar tanto maltrato a las mujeres? Desde el colectivo lo que se viene haciendo es, primero, difundiendo la ley 1257 del 2008 que busca precisamente toda una legislación a favor de la mujer para la eliminación de todo tipo de violencia contra ellas. Pero además venimos impulsando lo que son las nuevas masculinidades consistente en qué? En decirle a los hombres que existen otras maneras de ejercer la masculinidad que no solamente es la masculinidad hegemónica la que nos dejó el sistema patriarcal con la que culturalmente hemos crecido, esa cultura que nos ha enseñado que los hombres, entre comillas, tenemos que ser violentos. Nosotros venimos replanteando, invitando a los hombres a replantear ese esquema, a cambiar ese chip. Los hombres, por el hecho de ser hombres, no necesariamente tenemos que ser violentos, no tenemos que ser los machos, no tenemos necesariamente que ejercer discriminación hacia las mujeres, por el contrario, los hombres de verdad, los hombres del siglo XXI somos los llamados a garantizar el derecho a la igualdad de todos los seres humanos. Bueno, hay un aspecto importante para destacar en Samuel Palacios, que es comunicador, periodista, ahora en este colectivo pues hemos notado y vimos ya las dos primeras ediciones de un periódico con nombre de mujer. Pocos medios de comunicación hay que se ocupen para el tema de mujer, las utilizan para muchas cosas en los medios de comunicación, para pornografía, bueno, para otras cosas, pero nunca para hablar de esas cosas bonitas y defenderlas como el periódico Voz de Mujer. Un hombre dirigiendo un periódico Voz de Mujer, creo que allí también hay mujeres, pero yo sé que esa idea nació de Samuel Palacios. Sí, es una idea que en verdad nace en compañía de un grupo de mujeres de distintas organizaciones que entendimos una cosa, que los medios de comunicación pueden ser importantes en la transformación de imaginarios. Voz de Mujer es un periódico desde Tuluá que busca proyectarse a nivel del departamento y a nivel nacional como una publicación que precisamente lo que busca es utilizar un lenguaje no sexista, un lenguaje incluyente donde visibilicemos a las mujeres en los diferentes escenarios, porque en la medida en que logremos cerrar la brecha de la desigualdad, de la discriminación por las condiciones de género, yo sé que vamos a eliminar la violencia contra las mujeres. Algo muy importante del periódico Voz de Mujer es que su línea editorial apunta exclusivamente a educar, a formar en la construcción de nuevos imaginarios, de respeto hacia las mujeres y contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres. Algo bien importante que usted decía, y quiero contárselo como anécdota, cuando planteamos la propuesta de hacer un periódico Voz de Mujer, muchos pensaron que era un periódico para sacar las mujeres en bikini, las mujeres haciéndole apología al sexo, y no es que simplemente nosotros, en nuestra línea editorial, por el contrario, lo que buscamos es resaltar la mujer no como un objeto sexual, que es la mirada que, infortunadamente, desde el machismo le damos a las mujeres. Miramos a las mujeres desde el machismo como si fueran un objeto sexual y aquí lo que queremos, entre otras cosas, precisamente, es ir cambiando ese tipo de imaginarios. ¿Qué sigue entonces ahora entre estas campañas que se vienen haciendo por la defensa de los derechos humanos y en este caso, como estamos hablando, de las mujeres que ya tienen el periódico Voz de Mujer? La tarea larga se seguirá en lo que es la formación de hombres en nuevas masculinidades, se continuarán la divulgación de la ley 267, hemos creado con el periódico Voz de Mujer un link, un correo electrónico que se llama Mujer haga su denuncia porque queremos ser el puente entre las mujeres que son víctimas, que son maltratadas y los entes como la Procuraduría, porque hemos encontrado que en la mayoría de los casos, las mujeres que son objeto de cualquier tipo de violencia, van donde un funcionario, una funcionaria pública, comisaría de familia, defensoría del pueblo, la misma fiscalía, y no le reciben la denuncia. Nosotros estamos brindando ese servicio desde el periódico Voz de Mujer, que tan solo dejando el mensaje a través del correo Mujer haga su denuncia, nosotros ponemos todo un equipo interdisciplinario para formular la queja a la actividad correspondiente, para que se investigue a ese funcionario o a esa funcionaria que no está permitiéndole el acceso a la justicia a esa mujer que ha sido vulnerada. ¿Y lo hacemos por qué? Porque encontramos que otra de las grandes debilidades que tienen las mujeres es la dificultad, las barreras que existen a la hora de acceder a la justicia. Ahí hay un cuello de botella, incluso muchos jueces y muchos fiscales todavía ven el tema del delito, de la violencia contra las mujeres como un delito menor, como un delito de bagatela, no le dan la importancia que realmente tiene la violencia hacia las mujeres como un delito que hay que mirarlo detenidamente, que hay que juzgarlo y que hay que acelerar el procedimiento para que no siga quedando en la impunidad que se está convirtiendo esta en un motor para que la violencia contra las mujeres siga floreciendo en el Valle de Cauca. Agradecemos a Samuel Palacios del colectivo de hombres por la defensa de actividad y género y también del cuerpo de redacción editorial del periódico Voz de Mujer. Muchas gracias a usted, Eugenio. Muchas gracias a todos los televidentes. Continuaremos efectivamente en nuestra lucha por buscar una sociedad igualitaria en derechos y una ciudad en paz, una ciudad como Tuluá, defensora de los derechos humanos. Gracias a todos. Gracias por ver el video.